Y aquí te lo prometo que todo el mundo se va a poner de pie en el Long Depot Bar. En la caseta de Televenc nadie habla. Padrón lanzó. Señores, batazo por el campo corto. Recoge Tobar. Se combina con Regenato. Señoras y señores. ¡Oficial victoria! Padrón de San Cristóbal. Ángel Padrón lanzó la gente en Rúb en la Serie del Caribe. Ángel Padrón se cubre la gloria. Tuvieron que pasar 72 años para ver una gente en Rúb en la historia de la Serie del Caribe. Venezuela, esa historia, cuando lo hacen los hitos de Rúb y lo viven por Televenc. Tu canal, Venezuela, qué grande eres. Sin palabras adicionales, ¿no? Entre lágrimas, entre abrazos, entre aplausos. Momento indescriptible aquí, Edgardo, en Long Depot Park. Presenciando la historia, Ángel Padrón con 88 picheos, apenas un boleto, cuatro ponches. Rosando el juego perfecto con la gran presentación. La victoria para Venezuela, pero lo de Padrón no tiene comparación, Edgardo. Wow, wow. El segundo no hit no run en la Serie del Caribe. Y mira, ¿de quién lo hace y de qué manera? Cuando no pensaba, nada más queríamos que lanzara por lo menos cuatro innings o cinco innings. Padrón fue el juego completo y de qué manera ganaba este juego de Venezuela. Y de qué manera salva el bullpen del equipo de Venezuela. La inunidad, lo raro de este juego, Germán y Guille, que Nicaragua usó cinco picheos. Sí, sí, sí. Y Venezuela nada más le usó uno y de qué manera. No, y tú sabes toda la cantidad de picheos estrellas que han pasado por la Serie del Caribe. La cantidad de luminarias que hemos visto, incluyendo gente de Salón de la Fama que ha jugado a la Serie del Caribe. Y que solamente hayamos presenciado un hit no hit no run en la historia. Hay que darle crédito también a Arcia por manejar bien los picheos con Padrón. Y de verdad que un espectáculo que nos ha brindado este lanzador hoy aquí en Miami.